Pues sí, mañana es un partido bonito, pero lo que tú has dicho, es un equipo muy difícil, está ante su afición y mañana pues acogerán mucha gente para apoyarles. Pero eso también nosotras tiene que hacer sentirnos fuertes y con muchas ganas de que llegue mañana. Aparte de la tormenta que hemos tenido hoy, que nos ha caído una buena, el equipo ha salido con muchas ganas, con mucha ilusión y yo personalmente también con muchas ganas de seguir sumando al equipo y que mañana podamos conseguir esa victoria.